¡Hola familia! ¿Cómo están? Mi nombre es Marlon Garzón y bienvenidos sean todos a un nuevo video. Es que familia, el día de hoy venimos con una broma pesada. Y acá tengo a uno de los protagonistas de esta broma que es un amigo mío y ya les cuento de qué trata todo esto. Como pueden ver, ahorita estamos en mitad de un bosque y es que la broma consiste en que vamos a dejar perdida a mi hermana por este lugar. Y mi amigo aquí presente pues va a tratar de secuestrarla, asustarla y para eso tenemos esta mascarita y el busito. Bueno, vamos a ver cómo se ve con la máscara. Ella tiene el busito. Mi hermana, no estamos en Halloween ya, pero se va a llevar un susto a ella que le da miedo todo. Quiero que vean. Quiero que vean cómo se ve, ¿no? Perfecto. Ay, no, ya tiene la voz, ¿no? Tiene todo. Esto va a estar, pero bueno. ¿Qué dices? El pelo se le ve muy lindo. ¿Sí? Sí, qué pelazo. ¡Ojo! Solo falta esperar a mi hermana. Ella pues no demorará en llegar. Le dije exactamente este lugar donde nos tenemos que ver y vamos a coger. Ya les muestro por qué camino para hacerla perder. Y Sebas va a estar por allá buscándola y ayudando. Este va a ser el camino por el que pues le vamos a hacer la broma a mi hermana. Yo la voy a hacer entrar por aquí. Sebas va a estar más abajo. Yo la voy a dejar sola. Y pues ya imaginarán ustedes lo que va a suceder. Esto de por sí se ve un poco miedoso. Y está empezando a llover. Uy, no. Está apenas. No, Charon. Yo creo que no me va a perdonar. No, no, no. Eso está, pero muy pasado. Bueno, Sebas me tiene que esperar allá mientras Charon llega. Y pues ya vamos a echar aquí más para abajo para pegarle el susto de su vida. Un saludito. Eso. Así que vamos por leos. Chicos, y por fin está llegando mi hermanita. Por fin. Quiero que vean. Viene cansada porque siempre hay que caminar harto para llegar a este mismísimo lugar. Entonces vamos a ver qué sucede, familia. Está empezando a llover. ¿Cómo te fue? ¿Bien? ¿Sí? ¿Cansadita? Bueno, te tengo una sorpresa. Pero tienes que seguirme. ¿Listo? La sorpresa está por allí, por este camino. Te va a gustar mucho. Vamos, te va a gustar mucho. Yo sé que sí. Estoy grabando un videito para YouTube para ver tu reacción de la sorpresa. Así que ya sabes, reaccionadas de la mejor forma. ¿Listo? ¿Estamos? Mira, gorda. La sorpresa está por este caminito. Tienes que entrar por este camino y vamos hasta el fondo. Vamos, lo más al fondo que se pueda. Vamos. Listo, vamos. Pues sin miedo. Sin miedo que por aquí no hay animales ni nada. Tranquila. Vamos. Hagámosle rápido porque si no la sorpresa se nos va. Ya casi llegamos, gorda. Ya casi llegamos. Sigue caminando con confianza. Mucha confianza. Dale, dale. Tranquila. Que por allí está la sorpresa más adelante. Por allí está la sorpresa más adelante. Hágale con confianza. No tenga miedo que no va a pasar nada. Con confianza. Pasa. Dale. Con confianza. Y listo. Vale. Entonces ven, te cuento. Listo, gorda. Entonces, me tienes que esperar aquí simplemente dos minuticos porque voy a traer a alguien muy especial. A alguien que tú hace tiempo has querido conocer. Es alguien muy famoso y reconocido. Creo que ya sabes de quién estoy hablando. Y pues te dije en ese lugar para que sea un poco diferente. ¿Vale? Entonces solo dos minuticos y ya vengo. ¿Ok? Vale. Sin miedo. Entonces me tienes que esperar ahí. Yo ya vengo. Listo. Dale. Vamos, amor. Vamos, pues. Ya se lo traemos. Espéranos ahí un momentico. ¿Listo? Y es que tomé la decisión de dejar a mi hermana sola en este lugar. Y quiero que vean que ella al principio estaba muy despreocupada tomándose fotos. Pero lo que ella no sabía más adelante es la sorpresita que se iba a llevar. Y es que justo en este preciso momento mi amigo empezó a salir para asustarla. Y quiero que vean cómo empezó a reaccionar mi hermana cuando él estaba empezando a salir. Familia en este punto a mi hermana le dio tanto miedo que se fue corriendo y mi amigo se fue atrás de ella. Y yo le tuve que gritar rápidamente a mi amigo que terminara ya con la broma. Ya que sinceramente no pensé que eso se estaba saliendo tanto de control. Sharon. 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sharon. Y es que quiero que vean la cara de asustada que tenía mi hermanita en este momento. Ya que yo la verdad nunca le había visto esta cara de asustada a mi hermana. Gorda. Era una broma. Era una broma. Era una broma, gorda. ¿Dónde va? Sharon. Era una bromita. Ay, bro. Era una broma, Sebas. Ya, venga, venga, bro. Venga. Venga. No. Gorda. Familia, mi hermanita Sharon terminó tan enojada conmigo. Que justo luego que logramos salir del bosque ya tomó la decisión de irse sola para la casa. Y es que aparte de eso me dijo que su corazón lo tenía mil del miedo que tenía. Y familia, hasta aquí llegó el video de hoy. No esperamos que terminara. Si esta broma, mi hermanita resultó muy pero muy enojada. Fue un actorazo. La verdad me gustó mucho la broma. Al final pues ya teníamos que decirle a mi hermana que era Sebas. Porque se estaba hasta colocando a llorar. Espero les haya gustado muchísimo el video. Y nada, los amo mucho. Nos vemos en un próximo video. Bye.